Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Gran confesión de Metramazandemir soy el único responsable de nuestra ruptura con Afra Saraolú. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Metramazandemir, uno de los nombres que sacudió la agenda mediática de Turquía, ha sido frecuentemente mencionado recientemente por los problemas de relación que experimentó con Afra Saraolú. Las grandes confesiones y separaciones que siguieron a esta relación afectaron profundamente al mundo de las revistas. La evolución de la relación de Metramazandemir con Afra Saraolú se discutió durante mucho tiempo en las redes sociales y en la prensa. Las sinceras confesiones y vivencias de Metramazandemir, que se considera el único responsable de la decisión de la pareja de separarse, emocionaron al mundo de la revista. Metramazandemir es un nombre que se ha convertido en motivo de curiosidad no sólo en su actuación sino también en su vida privada, gracias a la popularidad que ha adquirido a lo largo de su carrera. Especialmente su relación con Afra Saraolú fue seguida con gran interés por los medios y sus fans. Sin embargo, la reciente noticia de la separación sorprendió a todos y se hicieron muchas especulaciones al respecto. La relación del dúo había sido el foco de la prensa sensacionalista desde el primer día que se conocieron. La pareja, que siempre está en la agenda con sus publicaciones en sus cuentas de redes sociales y los eventos a los que asisten juntos, literalmente ha crecido junto a sus seguidores. Sin embargo, los problemas que surgieron con el tiempo provocaron grietas en sus relaciones. Estas grietas finalmente resultaron en una separación, y ambas partes no guardaron silencio e hicieron declaraciones. Cabe destacar que Medramazan Demir, en sus declaraciones, afirmó que él era el único responsable de la separación. Demir declaró que molestó a Afra Saraolú debido a algunos errores y decisiones equivocadas en su relación, y esta situación resultó en una separación. También enfatizó que lamenta lo sucedido y que debería tener más cuidado en sus relaciones. Sin embargo, estas declaraciones sorprendieron a mucha gente y provocaron diferentes interpretaciones. Mientras algunos creían en la sinceridad de las declaraciones de Medramazan Demir, otros pensaban que se trataba sólo de un ejercicio de imagen. Considerando que las relaciones se manejan de manera mediática, especialmente en el mundo de las revistas, y que detrás de cada afirmación se esconden diferentes motivos, se comentó que esta situación podría ser un escenario similar. Si bien Afra Saraolú mantuvo su silencio, llamó la atención con las publicaciones realizadas en sus cuentas de redes sociales. Los seguidores de Afra Saraolú anunciaron que rompieron con Medramazan sin entrar en detalles. Sin embargo, Saraolú no dio una respuesta clara a estas acusaciones y decidió guardar silencio y centrarse más en su vida privada. Tras las declaraciones de Medramazan Demir, este tema comenzó a ser discutido más profundamente por los medios y el público. Los detalles y motivos de los problemas en la relación de pareja se convirtieron en motivo de curiosidad. El mundo periodístico empezó a especular sobre qué camino seguirían ambas partes en sus carreras y vidas privadas tras esta separación. Preguntas como cómo se verá afectada la carrera de Medramazan Demir en este proceso, cómo sus relaciones reflejarán esta situación, cuáles serán los nuevos proyectos de Afra Saraolú y los cambios en su vida han comenzado a ser esperados con curiosidad. En particular, los esfuerzos de los actores por mantener el equilibrio entre su vida privada y empresarial siguen atrayendo la atención del público. Durante este periodo, las especulaciones de los medios de comunicación y el silencio de ambas partes aumentaron el misterio del incidente. El mundo de la revista tiene mucha curiosidad por analizar con más detalle esta situación surgida tras la separación y ver los pasos futuros de ambas partes. Sin embargo, pase lo que pase, las sinceras confesiones de Medramazan Demir y el silencio de Afra Saraolú hicieron que este proceso fuera seguido con curiosidad. Después de que la relación de pareja terminó en separación, parece inevitable que se produzcan nuevas novedades en el mundo de las revistas. Espero que al final de este proceso, ambas partes estén felices y comiencen de nuevo enfocándose en sus carreras. Espero que haya sucedido algo similar a un informe detallado. Si quieres más detalles o un enfoque diferente, no dudes en preguntar. La separación de las relaciones entre Medramazan Demir y Afra Saraolú afectó profundamente no sólo al mundo de las revistas sino también al público en general. El dúo se convirtió en un ícono con las publicaciones que compartieron durante su tiempo juntos, su romance y los eventos a los que asistieron juntos. Sin embargo, como toda relación, ésta también estuvo llena de dificultades y finalmente terminó en una ruptura. Las declaraciones de Medramazan Demir despertaron una amplia repercusión. El hecho de que él se viera a sí mismo como el único responsable de la separación y que él estuviera detrás de los problemas en la relación fue recibido con gran sorpresa en el mundo de las revistas. Demir también recibió un amplio apoyo por admitir sus errores y expresar su pesar. Sin embargo, conocer estas declaraciones y los verdaderos motivos de la relación siguen siendo motivo de curiosidad. Tras esta separación, es motivo de gran curiosidad saber qué camino seguirán ambas partes en sus carreras. La carrera como actor y los proyectos de Medramazan Demir, cómo se moldearán después de la separación y cuál será el impacto de dejar a su pareja, son seguidos de cerca por sus fanáticos y el público. Los nuevos proyectos de Afra Saraolu y los cambios en su vida privada siguen siendo motivo de curiosidad. Cómo afectará la separación de la pareja tanto a su vida personal como empresarial, y qué tipo de transformación sufrirán en este proceso, se encuentran entre los temas más curiosos del mundo de las revistas. Los medios siguen de cerca los pasos futuros de ambas partes, tratando de descubrir más detalles sobre por qué terminó la relación y si habrá alguna novedad. Al final de este proceso, espero que ambas partes estén felices y comiencen de nuevo enfocándose en sus carreras. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.